Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Si te preguntas donde puedes ver el primer trailer de Red Dead Redemption Pues lo tenéis en la fuente en la descripción Se emitirá a las 17 horas española A las 5 de la tarde vamos, hora española peninsular Se va a mostrar el primer trailer del juego, la esperada secuela de acción y mundo abierto Ambientado en el salvaje oeste De momento la única información que tenemos sobre el juego es que tendrá un modo online Que se espera que sea similar a lo visto en GTA Online Y además, atentos todos, porque Amazon podría haber filtrado la fecha de lanzamiento del juego Siendo el 30 de noviembre del 2017 la fecha de lanzamiento del juego Por lo tanto todavía quedaría un añito de larga espera para la salida del juego, sinceramente Y bueno, se nos van a hacer, nos van a crecer las uñas y nos va a crecer el pelo A mi ya me va a crecer melena del hypeo, ¿no? Así que bueno, esperemos que a las 5 el trailer sea espectacular De todas formas cuando salga os informaré dejando el trailer Y toda la información Muchísimas gracias a todos por estar ahí Manita arriba, compártela Y nos vemos en la siguiente ¡Chao!